La ley dice que a las 6 y 45, la ley ecuatoriana de votos, dice que a las 6 y 45 de la mañana las mesas tienen que estar instaladas por los vocales y a las 7 se comienza la votación. Estuvimos aquí a las 6 y 45 ciudadanos defendiendo la democracia. A las 5 para las 7 recién llegó el cónsul con su gente, con su gente de Alianza País y queriendo votar a todo el mundo, ilegalmente y constitucionalmente, votando a la gente de las mesas para poner solo su gente en las mesas. Afortunadamente nos paramos bien. Estamos dejando a la gente de las mesas a instalar las mesas. Como dice la ley, a las 7 de la mañana deben estar todas las mesas instaladas. Y aquí el señor ir respetando y tratando de robarse los votos. Aquí lo tengo filmado. Señor, respete la ley, cónsul. Respeta la ley. Señores de Miami, vengan acá, todos acá. Se puso bravo, perdió el control y quiso robarse los votos de una mesa, de una señora. Forceyó y hay un video filmado en que le quiere robar los votos a una señora. Pero no nos dejamos, no nos dejamos y ganó la democracia. Finalmente se abrieron las elecciones como 7 y media, 7.45 y ya estamos votando regularmente.